lo que se está produciendo en la capital. No me sorprende, honestamente, la falsificación y plagio de artículos médicos es secreto a voces en la República Dominicana. Esta pendejada, médico por tener un currículum, porque para estudiar una especialidad, entre las cosas que tiene que tener un médico, es presentar trabajo, porque le dan punto. Le dan punto, entonces como el médico no lee, como el médico joven no está investigando, que apenas sabe un chin de lo que él quiere aprender, entonces se ven en la necesidad de tener que robarse un artículo que vieron en una revista, en un periódico. Y ahora se ha descubierto, digo, ahora le usé el término, pero prácticamente eso es viejo, que se viene descubriendo médicos robándose un artículo, y el médico que practica una pendejada así, es un médico que queda descalificado antes de entrar a la carrera, porque en la medicina no es tan parecido a la matemática, que antes de Cristo, mucho antes de Cristo, dos y dos son cuatro. En medicina, si tú no vives constantemente en la investigación, dos y dos no son cuatro, cuando viene a ver la forma de usted interpretar una piedra o un riñón, en apenas tres meses, descubre usted que hay otra forma de hacer el diagnóstico. ¿Verdad, Manuel Viera Ford? Que está con nosotros aquí. O sea que, y si esto en otras carreras, en medicina, la situación es totalmente cambiante. Yo mismo le enseño a usted de aquí, que en los periódicos sale, tomar café es bueno para el corazón, pero a los tres meses te sale otra cosa, que tomar café tal cosa, que te sale que el vino tinto, mejora el problema de la circulación, por los fenómenos antioxidantes, pero cuando viene a verte, dice que equicantidad. Entonces si tú no vives, al tanto de la lectura, usted queda despasado como un médico. Me gusta escuchar el médico, que no dura tres meses sin venir de un congreso. Tengo que recordar también que entre los médicos que leen, hasta poema y cosas, también el doctor Teófilo Pérez, pero tampoco puedo dejar al doctor Ceballos, o el doctor Almonte, o Gutiérrez. Pero esto es una situación penosa, que un médico tenga que falsificar un artículo, porque no sabe escribirlo. Yo que sí me puedo llamar, que soy escritor, porque ya yo llevo ocho libros, y ahora va a salir, dentro de dos meses sale mi libro octavo, mi octavo libro. Eso me da la categoría, de yo autoyamarme escritor. O sea que a mí se me hace fácil, por más complejo que sea el tema. Pero si usted no practica cómo hacer artículos, oiga, no crea usted que se le hace fácil. Es como si fuera otro idioma. La práctica es lo que determina, que tú puedes elaborar un artículo. Así pues que, lamento sobremanera, que esto salga ya públicamente, de que médicos robándose, lo escrito de otra gente, o van a un congreso, y todo eso trabajo que presentan, ellos después, se los roban. Yo recuerdo, que una revista militar, hace unos 20 años, un guardia, se robó, el poema de Neruda, 20 poemas de amor, y una canción desesperada. Cuando este guardia, se roba y tira eso, como de él. Oye señores, esto fue un maldito escándalo. Pero a última instancia, perdonaron al guardia, que por lo menos, tuvo la osadía, de robarse un poema tan bello. Por lo menos, no se robó un disparate. O sea que ya es un guardia, esto queda medio acotejado, pero es un médico, que se robe un tratado, sobre algún tipo de órgano. Oiga, eso, eso demuestra, el por qué Danilo, y los políticos de aquí, pueden hacer y deshacer, y no existe un pueblo, que te dé respuesta, porque este país, cada día, lo ideológico, lo doctrinario, lo moral, a nivel colectivo, a nivel de mucha gente, está perdiendo, la capacidad, de hacer análisis, y de asumir, una actitud de enojo, y hasta si es posible, de encojonamiento, por algo que vea, que no esté bien, mire por ejemplo, solamente un pueblo, que está perdiendo, su categoría ideológica, su capacidad, de interpretación política, su capacidad, de asumir, algún tipo de juicio, sale un anuncio así, y no pasa nada, dice la Junta Central Electoral, que se aprueba presupuesto, para las elecciones del 2020, el presupuesto, que se va a gastar, en esa pendejada, es 16 mil, 400, 16 mil, 540 millones, en un país, tipo, Inglaterra, Australia, Francia, Canadá, donde los niveles, de formación, de la gente, es capaz, de hacer interpretaciones, interesantes, queda eso, como que no está pasando nada, ¿sabes lo que es un país pobre? Un país tirapeo, que se den el lujo, de hacer una inversión, de 17, 17, 17 mil, vamos a poner, 17 mil millones de pesos, para organizar un disparate, que uno sabe, cuáles son los resultados, aquí, ahora, hay tres, cuatro posibilidades, Leonel, Danilo, Luis Abinader, y vamos a incluir, un poco, a Hipólito Mejía, que uno sabe, que dentro de esos, cuatro diablos, es que está, la posibilidad, de ser presidente, en los pueblos, por ejemplo, aquí, el caso de, Franklin Romero, que me dicen, que yo no lo he confirmado, que aspira a ser senador, pues si, como a Milka Romero, quiere seguir, cuatro años más, de los 16 que lleva, para llegar a 20, eso no está bien, pues ya se sabe, que a nivel de senadores, ya se sabe, que esos diablos, son los que van a ganar, entonces, tú crees, que ya uno conociendo, lo que va a suceder, que se gaste, 16 mil, 17 mil, millones de pesos, en un país pobre, oye, lo correcto es, que aquí, surja un grupo, a llamar, a no votar, quizá logramos, si mucha gente, comienza, a llamar a no votar, sabiendo uno, que lo que se está invirtiendo, es una, democracia, que no sirve para nada, que hay algo, que no sirve para nada, es la democracia dominicana, le vengo diciendo a usted, de hace dos años, cuando estuve en Estados Unidos, que aunque yo tengo, una posición antiimperialista, o sea la política, de Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, yo soy opuesto, pero la política, a la disciplina, a la dictadura, a la disciplina, de la ley, que existe en Estados Unidos, yo estoy de acuerdo, abiertamente, esa dictadura, que existe, en Cuba, por un temor, a la disciplina, de la ley, eso es maravilloso, los países, se han demostrado, que la democracia, por sí sola, es una rumba, de eso, la democracia, no sirve para nada, es algo simbólico, que le permite a los idiotas, que tú tienes que respetar a los idiotas, porque la democracia, es respetar a la colectividad, entonces, como los idiotas son tantos, tú tienes que respetar a los idiotas, y este país está lleno, está lleno de idiotas, en nuestro congreso, hay una llamada, el parque de la piña, atención, la compañía, de electricidad, el parque de la piña, no tiene luz, yo lo que puedo decir a la gente, en este momento ahora, no salga por ahí, por todo el parquecito, no salga, a pie no salga, y si pasa en vehículo, pasa medio rápido, porque en verdad, que se torna peligroso todo, todo, todo se torna muy peligroso, muy peligroso, señores, vacacionarme, y me voy a seguir agradeciéndole, a la orquesta de Populí, la capacidad de interpretaciones, de sus merengues, de los años 80 y 90, y el concierto de Hino Vargas, los mismos músicos, que no habían escuchado a Hino Vargas, me dijeron la calidad musical, de Hino Vargas, Hino, puede estar tranquilo, y orgulloso, que ha logrado, todavía, a esta edad, que eres joven, lograr, explotar, una área humana, que mucha gente, muere, con ella, pero tú no, tú la estás viviendo, y la estás, te estás desahogando, va a ver si para diciembre, podemos presentar, otro concierto, de Hino Vargas, de Ture Victoria, está viniendo a su casa, en la Unión de la Libertad,